Apoi es una de las empresas que más noticias genera a nivel mundial, por eso hoy te traigo el resumen de noticias que han acontecido en los últimos días con todo lo que tiene que ver con la manzanita, como que por ejemplo demandó una empresa por supuesto Piaggio de Yogo y que el iPhone 12 va a ser un 40% más rápido. Si quieres conocer todas estas noticias y otras más, quédate en este video. ¡Empezamos! Primero que todo nos encontramos con la ridícula noticia de que Apoi demandó a una startup de 5 empleados porque hay parecer su logo que es una pera, según ellos se parece a su logo que es una manzana mordida. Esta startup se llama Prepare y lo que pasó aquí fue que según Apoi está alegando que el logo de esta startup se le parece a el logo de ellos y que está infringiendo derechos. Lo irónico de esto es que es una startup que ni siquiera tiene que ver con la tecnología, es una startup enfocada al mundo de la alimentación y de tener una alimentación saludable, por lo cual sin duda alguna ni siquiera es competencia para Apoi como para que la estén demandando. Y para poder cubrir los gastos de gases de tener un equipo de abogados y todo lo demás, esta startup tuvo que despedir a uno de sus 5 empleados para poder cubrir estos gastos. Ya pasando a noticias más enfocadas a los nuevos iPhone, filtraciones y demás, nos encontramos de que el chip A14 de los próximos iPhone va a ser un 40% más rápido según las últimas filtraciones. Y es que hay que recordar que este chip viene con un diseño de fabricación a 5 nanómetros, por lo cual lo hace más eficiente, más optimizado y energéticamente también va a ser más optimizado en un 30%. Por lo cual sin duda alguna está claro que estos dispositivos otra vez, año a año, como lo vienen haciendo últimamente, van a ser dos dispositivos móviles más potentes con el procesador más potente en la actualidad. Además nos encontramos de que en iOS 14 se confirma que en la próxima beta va a llegar las interfaces de white papers que vimos que se había filtrado por allá a inicios de marzo o abril, donde se veía una interfaz para seleccionar dos white papers que nos permitía crear degrados y muchas cosas más, pero que cuando salió la versión número 1 de la beta de iOS 14 no vimos por ningún lado. Ahora la vemos y se filtró el video de que esto posiblemente llegue en la beta número 5 de iOS 14. Por lo cual sin duda alguna nos queda esperar a que salga esta versión beta para comprobar si realmente se va a añadir esto o no se va a añadir. Además de que dicen que la versión beta puede añadir también nuevos fondos de pantalla. Y por último nos encontramos con que Foxconn, la empresa encarga de fabricar de dos iPhone A, pues ya está reforzando su peantilla de Personai para fabricar dos nuevos iPhone 12. Y es que hay que recordar que cada año Foxconn hace el mismo movimiento para ampliar su línea de producción, ya que mientras se fabrican estos nuevos dispositivos, tampoco se pueden dejar de fabricar dos dispositivos anteriores como el 11, el XR y demás, porque esto crearía escasez en el mercado y no es lo que Apple quiere precisamente. Y bueno hasta aquí este pequeño video de día de hoy, si te gustó recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima.